Música Mi amor te logro, tu me pones a hablar Si quiero el video todo, yo no vuelvo a tragar Mi corazón reto, ese ya no aguanto más Tu corazón frío, ese no lo voy a amar Ya, ya no quiero más de eso Te logro, nena que contigo no lamento Ya, ya no puedo más Ya, ya no puedo más Cuántas veces yo te digo, te quiero pa' mí Lo mentiré en tus ojos, en tus ojos la vi La cocaína de mi diente me pone más fin Sabes que de lo nuestro yo no quiero fin Me pongo demente cuando quiero verte Sabes que de lo nuestro me pongo pendiente Ya no quiero nada, ni siquiera verte Ya no quiero nada, ni siquiera verte No sé que para ti no lo ando No sé lo que pasa y no te quiero No olvido, te siento acá Róbeme el culo Si no vuelvo, te van a buscar, mi amor La cocaína de mi guisera como por comer La cocaína de mi guisera como por comer Cuántas veces yo recuerdo, no me siento Si no te vas a tomar, te juro moriré Y-ky-ky-ky-ky-y y tu gedo feet ¡Suscríbete al canal!